queridos hermanos paz y bien bien les damos la bienvenida a este momento de oración hoy día martes donde hemos caminado todo este día con el señor hemos podido hacer diferentes actividades hemos podido apoyar quizás a nuestros amigos a nuestros familiares y a quienes más lo necesitan y por eso vamos a decirle este himno de la vida en la arena me llevas de la mano al puerto más cercano al agua más serena el corazón se llena señor de tu ternura y es la noche más pura y la ruta más bella porque tú estás en ella sea clara o oscura la noche misteriosa acerca a lo escondido el sueño es el olvido donde la paz se posa y esa paz es la rosa de los vientos velero inquieto marinero ya mi timón preparo tú el mar y el cielo claro hacia el alba que espero padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ilumina señor nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día por jesucristo nuestro señor amén y de esta manera queridos hermanos hemos terminado este momento de oración y seguimos haciéndoles la invitación para que el día de mañana nos puedan acompañar y así poder seguir agradeciendo seguir dándole gracias al señor por todas las bendiciones que el señor derrama en cada uno de nuestros hogares paz y bien gracias a todos los hogares paz y bien gracias a todos los hogares paz y bien estáis a todos los hogares paz y bien ¡Gracias!